Estamos entrando al Salón Frida, esto fue la recámara de Cantinflas en Cuernavaca y tiene obra de Juano Gorman, ahora es el Museo Gaia y está la recámara de Cantinflas. Y al salir al balcón encontramos lo que fue el balcón y la terraza, que se puede ver perfectamente el mural que hizo Diego Rivera, se lo hizo a Cantinflas, estuvo aquí en Cuernavaca por ocho años y hay una gran colección de obra de diferentes autores. Juan O'Gorman, Pedro Coronel, González Camarena, Jorge González Camarena, Pedro Coronel, José Miguel Covarrubias, un gran personaje. Luego entras a la parte donde te da la bienvenida a este espacio, donde fue la casa en los años 50 de Cantinflas y es el Museo Gaia. Estamos en esta parte donde fue en el Salón Diego, este Salón Diego fue la recámara de Diego Rivera. Aquí hay un fantasma que está tocando el piano, no, donde está el Salón Diego, este que está aquí, fue la recámara de Diego Rivera. Obra de Carlos Romero, de David Alfaro Siqueiros, Siqueiros, la Escuela de Muralistas, Diego Rivera, Saturnino Herrán, es una maravilla. Es una verdadera belleza, obra de Diego Rivera, Bocetos, Francisco Gutiérrez, Diego Rivera. La casa es una belleza, la casa de Cantinflas, Francisco Gómez Linares, Julio Ruelas, Leandro Izaguirre, Manuel González Serrano, Alfredo Ramos Martínez. Es una colección privada que el Museo Gaia hace. José María Velasco, José María Velasco, no sabe si ve la pintura o ve el marco. José María Velasco, Joaquín Claucel, Joaquín Claucel, Joaquín Claucel. José María Velasco, José María Velasco, Antonio Fabrés, Armando García Núñez, esta me encantó. José María Velasco, Antonio Fabrés, Germán Guedobius, esta es la casa de Cantinflas. Y el cuarto que está en la entrada, dice Salón Diego, fue donde Diego Rivera se hospedaba en la casa de Cantinflas. Para poder recibir y estar trabajando en los murales. Estos son muralistas, Gunter Gerso, Carlos Mérida. Este es el trabajo de la ruptura de los nuevos pintores que se dan en México a partir de los setentas, ochentas. Este era el cuarto, esta era la habitación de Diego Rivera. Estamos en Hotel Museo Gaya, aquí en la casa que fue de Cantinflas. Saboreando la vida, Lilian Garduño, Wichilin Viajes Divertidos.